La lógica individualista aplicada al nacionalismo termina también en el individuo. Hoy la pelea global que existe es la pelea nacionalista. Es América first, United States first, China first, Russia first, Mexico first. O sea, todos los países se dieron cuenta que hay desabasto, entonces todo el mundo se cerró y dijo, pues hay que pelear por materia prima. Quiero acaparar la materia prima para hacer mis planes. Y luego te das cuenta que empieza también el separatismo dentro de los propios países. Vean lo que pasó en España. Inclusive en México tenemos casos de algunos políticos que dicen, oye, yo ya no quiero participar del pacto fiscal, yo me quiero separar, yo soy más eficiente que los otros estados, yo quiero funcionar por sí solo. Cada ser humano es responsable, individual, completamente separado y ajeno de lo demás, lo cual es absurdo, porque dependemos del contexto, de las economías de escala, de la colaboración, del estado de bienestar para que las cosas funcionen. El problema económico que tenemos hoy es el colapso de la demanda agregada. Si no hay circulación y flujo de capital de los estados ricos a los estados pobres, los estados ricos que puedan producir no van a tener quien les compre. O sea, ¿de qué te sirve desvincularte de un sistema económico que depende de la circulación de capital? Es inevitable que emigremos a una óptica post-humanista, trans-humanista y colectivista, donde pensemos, no, estamos todos juntos. Yo digo más bien colectivista. Sí, sí, sí. Gracias.